Estoy siguiendo a mi Cristo, estoy siguiendo a mi Cristo Para recibir mi ropa blanca, para recibir mi ropa blanca En tanto cielo me gozaré, en tanto cielo me gozaré En tanto cielo me gozaré, en tanto cielo me gozaré Solo con mi Cristo me gozaré, solo con mi Cristo me gozaré Cristo me asusta a Tichkani, Cristo me asusta a Tichkani Y una mancha de chesquita, sumando una chesquita ¡Aleluya! ¡Cuántas vueltas da el río para llegar al mar! ¡Cuántas vueltas da el río para llegar al mar! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¡Cuántas vueltas da el río para llegar al mar! ¡Cuántas vueltas da el río para llegar al mar! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¡Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios! ¿Cuántas pruebas pasaré para llegar a la gloria de Dios? Guachacas, baimbas, pobrecas, baimbas, jate y cosequen, señor Guachacas, baimbas, pobrecas, baimbas, jate y cosequen, señor ¿Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios? ¿Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios? ¿Cuántas pruebas pasaré para llegar la gloria de Dios? Guachacas, baimbas, pobrecas, baimbas, jate y cosequen, señor Guachacas, baimbas, pobrecas, baimbas, jate y cosequen, señor Guachacas, baimbas, pobrecas, baimbas, jate y cosequen, señor Guachacas, baimbas, bimbas, beben, gallñas, baimbas, 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 unha sodena